Lo otro en el país sigue siendo la situación ahora de la familia Rosenthal. Hoy casi todos los medios impresos dicen, trasciende que ya ni Rosenthal Hidalgo se entregó a la justicia de Estados Unidos, pero la familia no lo confirma. Yo he escuchado versiones de todo tipo, una de ellas que llegó un avión a Honduras con influyentes personajes de la comunidad judía y que estos se llevaron a Johnny Rosenthal Hidalgo para Nueva York para entregarlo a la justicia norteamericana. Eso implica obviamente, y se entregó a Johnny Rosenthal Hidalgo, que ya esté en Honduras una solicitud para su extradición. Y que antes de que lo capturaran nuestras autoridades, se hiciera todo el proceso judicial que corresponde para estudiar la solicitud de Estados Unidos. Yannick optó por recomendación de sus abogados, mejor en entregarse. Estoy hablando de supuestos, si fuera tal como ya ha trascendido una versión de que Johnny se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Y aquí vinieron miembros influyentes de la comunidad judía en Estados Unidos, y en virtud de la recomendación que le hicieron a Johnny que mejor se entregara, lo llevaron para allá y que este ya se entregó. Y que en los próximos días, las autoridades de los Estados Unidos, como lo hicieron en casos anteriores, anunciarán la entrega del señor Rosenthal Hidalgo. Todo esto es extraoficial, señores.